Emborracharme, quiero embriagarme, quiero sanar tantas heridas tomando licor, ella me hace llorar. Caral, wow. Ahora vengo yo, Grover y Caral, mi barba Boca Negra. Hoy te he vuelto a encontrar, mira que casualidad, yo que pensé asunto olvidado, a quien quiero engañar. ¿Por qué me tratas así? Si todo te entregué, eres tan cruel me haces llorar, hoy no puedo vivir. Todo es el tiempo creí, que tú aún me amabas, ahora te vas con otro amor, por eso voy a tomar. Emborracharme, quiero embriagarme, quiero sanar tantas heridas tomando licor. Y así olvidarte, quiero arrancarme, ese dolor que está matando a mi corazón, ella me hace llorar. Estudios morales, para ti, la cumbia caral. Hoy te he vuelto a encontrar, mira que casualidad, yo que pensé asunto olvidado, a quien quiero engañar. ¿Por qué me tratas así? Si todo te entregué, eres tan cruel me haces llorar. Hoy no puedo vivir, todo es el tiempo creí, que tú aún me amabas, ahora te vas con otro amor, por eso voy a tomar. Y emborracharme, quiero embriagarme, quiero sanar tantas heridas tomando licor. Y así olvidarte, quiero arrancarme, ese dolor que está matando a mi corazón, ella me hace llorar. No, 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 ella me hace llorar. Mis fans No hay mí, Flor, Gary, Mary, Maura y Reina La Cumbia Canal ¡Esa!